Guaros de Lara comienza su cuarta semana de enterramientos de cara a la temporada 2015 de la LPB y ya cuenta con jugadores de la talla de Jamario Moon, Deron West y por supuesto el tercer importado David Green. También ya se unió al equipo crepuscular y está a las órdenes del Che García, el señor Luis Betelmí, con él pudimos conversar y esto fue lo que nos dijo. Ya se puede decir que soy nuevo integrante del equipo de Guaros de Lara, ya las negociaciones que se están haciendo con los medios de gobernado ya cerraron. Me acaba de decir el dueño de Hernández que ya mañana hacen el anuncio que me va a quedar toda la temporada para jugar con el equipo de Guaros de Lara. Es muy difícil de Lara, pero una organización de Cocorilo que le debo mucho de Lara, agradecido con ellos porque fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar profesionalmente, pero ya eso queda atrás, hay que cambiar el switch y seguir para adelante y darle la gracia al equipo de Guaros por adquirirme el servicio y como tiene que trabajar duro para conseguir las metas que nos propongamos. ¿Pasó por tu cabeza en algún momento que te iban a cambiar de equipo? Mira, nunca imaginé salir del Cocorilo, pero como ellos dicen que este es un negocio, de verdad, nunca imaginé la salida porque salieron de Juan, Windy, Sancudo y prácticamente era el único que quedaba ahí con Colmenar y nunca me imaginé salir del equipo que me dio la oportunidad de iniciar profesionalmente, pero como te dije, este es un negocio y ellos manejan esto así, pero bien agradecido con la gente de Guaros, mis compañeros, las fanaticadas, desde que llegué aquí me han recibido con los brazos abiertos y demostrándome cariño. Un tema bastante conocido, mis compañeros de la selección, Windy, Heyle, de verdad, un sistema que es el mismo de la selección, lo que toca es ahora, como te dije, trabajar duro y enfocarnos en lo que va a ser la iniciativa de la ELEPS, a lo otro la fanaticada de baloncesto, especialmente a la gente del ARA, que sigan apoyando al baloncesto, que vengan a los estadios, que nosotros vamos a dar todo por el todo para conseguir el campeonato. Desde Barquisimeto, les reportó Alejandro Menéndez para su noticiero meridiano.